Hola que tal amigos, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión le vamos a fabricar el cajón acústico al monstruoso subwoofer ruso Alphard Sound Technology DB412D1. El cajón va a tener 3.4 pies cúbicos netos entonado a una frecuencia de 33 Hz. Y sé que muchos se estarán preguntando en qué programa diseñé este cajón acústico, pues utilicé el programa de Win ISD. Y en esta ocasión para fabricarlo no voy a utilizar MDF como comúnmente utilizo cuando realizo mis cajones acústicos, sino que para el acabado que deseo obtener voy a utilizar triplay de pino de 18 milímetros, que por cierto es la primera vez que trato de realizar este acabado, así es que deseenme suerte. Y sin más que decir, comencemos a trabajar. 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 Gracias por ver el video. 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 Al día siguiente... Listo amigos, afortunadamente sí quedó... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete... ... 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